buenas tardes un nuevo vídeo es aquí en porto escondido oaxaca un caminito que está rumbo a la bahía principal como ustedes pueden ver como le podríamos llamar un andador muy muy descuidados podemos observar las rocas vamos a observar las rocas que quedaron acá que son prueba fiel de que hasta acá llegaba el mar miren hay conchitas de estos de conchas ya dieron no soy un experto en geología pero es fácil identificar las conchas por ejemplo también el mismo, perfectamente la vieron un pedazo de concha está completamente descuidado y abandonado el lugar pero es fácil identificar los expertos podrían ayudarnos los restos marinos que hay en estas rocas y un andador que da precisamente hacia la bahía principal como les lo venimos diciendo hay diferentes restos que son dan testimonio a que todo por esta parte alguna vez estuvo el mar muy bien sería cuestión de investigar qué era pertinencia pero ustedes pueden observar claramente los restos de que en algún tiempo hace muchos miles, millones de años miles, millones de años toda esta zona estuvo llena de agua salada acá llegaba el mar a los pastos ustedes pueden observar claramente muy interesante lugar olvidado olvidado aislado pero donde podemos dar muestras de restos prehistóricos aquí en Puerto Escondido Oaxaca interesante muy interesante nos vemos en el próximo video conociendo a nuestro bello 20 20 Gracias por ver el video.